Pero ya todo lo la rompe literalmente y es un mérito de él, un secreto que no se sabe. A él no se le había ofrecido ese papel y sin embargo él se emperró, convencido que tenía que hacer eso. Es más, dijo, si yo no hago ese papel, otro papel no me interesa hacer. Y el día del estreno solo le mandé un WhatsApp que decía, tenías razón, solo eso. Sí, la verdad que fue una apuesta que sale de lo común, sobre todo porque se gestó en pandemia. Pensemos que ahora estamos hablando ya con el resultado a la vista. Pero esto arrancó en el año 21 y para ubicarnos. Todavía faltaban nueve meses para que llegue la cuarta ola, la Omicron, que llegó en verano del 22. Y sin embargo ya Matilde estaba funcionando. Agustín es talentoso desde antes. En todo caso lo que había que hacer era poder posibilitar, digamos, comunicarse mayoritariamente con el público. Mayoritariamente fue Mar del Plata con funciones de martes a domingo todos los días. No alguna función aislada, que tiene su mérito, pero no es lo mismo que hacer una temporada completa. Cosechó nuevos admiradores, nueva audiencia, gente que lo conoció, chicos también. Muchos chicos en la platea, cosa que los convierte en un espectáculo y una figura muy popular para la familia. Y con un balance muy, muy productivo. Tanto para él, para el público fundamentalmente, que es quien se acercó a verlo. Y también para mí como empresa. Gracias. 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 Gracias.